Solo yo sé de mi náufragil Por mucho tiempo estuve en parking Ya no soy el de ayer porque esto es así Todavía algunos que me dicen Frankie Salirle pa' delante no es fácil Y menos nadando entre los nazis Entre la corriente flota el ágil Como quiera me va a tocar si nada es gratis Salirle pa' delante no es fácil Y menos nadando entre los nazis Entre la corriente flota el ágil Como quiera me va a tocar si nada es gratis No te voy a mentir me escucho el destino Ni yo me esperaba todo lo que vino Pa' mi es como un premio de mi recorrido Y al que me envidiaba le cayó el pepino Dime delincuente por acá te miro Vi volar muy alto un gavilán de río Por eso me guardo de eso aprendo y digo Pa' llegar a un tamo mucho me he caído Yo no fumo tanto soy un cocaíno Pero escucho el humo si es de un buen amigo Los consejos tengo y el que no persigo De los viejos high school y esos son los míos Donde pongo el ojo pongo el chivo Una verga pregúntale al río Ese era mío dijo un tío cuando estaba chavalío Como extraño mucha gente que ya no está conmigo Pero no me agüito aunque la gente criti La gente dontaba cuando anduve en crisis Por eso a la verga pregúntale al pin Ahora me cuido más pa' que no me la apliquen Traigo una corta la limpie que brille No es novedad soy el de los diles Me la dio aquel viejo si preguntan diles Ya que ando tranquilo abajo de un mesquiste Solo yo sé de mi naufragil Por mucho tiempo estuve en parking Ya no soy el de ayer porque esto es así Todavía algunos que me dicen franqui Te la voy a contar al día De comer ya ni tenía De famoso y del apodo no vivía Porque vengo de la carrilla Desde chavalo en la enriqueta lo mío fue la rebeldía Se me quemaron las tortillas Hablo de las amistades que se fueron me debían Muchos ni me conocían Se arrimaron pero bueno ni que yo fuera el mesías Se columpiaron, se limpiaron por mi apodo Se salvaron, aún así me criticaron Este jale no es pa' todos, del señor tengo su apoyo Por eso yo ya no te ando muleteando Ya me cansé, sufrí, perdí, gané Siempre hay un porqué, déjale así es Te necesité, nunca te miré Ahora quieren meterle el dedito al pastel Me buscan a mí, me queman también Les duele que ya no sea el mismo de ayer Positivo todo lo que me respiro Pendiente ese número que marca ya lo tiro en el río Ya traigo new, ya me actualicé Soy el que los quebra, la manzana qué Si yo tengo vida yo tengo que hacer Traigo un cacahuate le tengo más fe Amistades muchas fueron de papel Unos se mojaron, no me quieren ver Si comimos juntos del mismo sartén Pero aquí es donde entra pa' confiar en quién Ahora andamos firmes con el de la B Ya tenía herramienta pero no el taller Y me formé un equipo y ando desde ayer Yo fui el que pasé, que le batallé Salgo temprano, ya ando despierto Roto el corazón, yo solo me consiento Pero haciendo feria porque nací pesto Donde tú ves agua yo miro un desierto Pregunta por el Frank y saben que no miento Cáiganle pa'l barrio, selva de cemento Somos de la joya y como anillo al dedo Pero por mis hijos ando en el proyecto San Judas cuídame, tú que proteges a bastantes pateros Porque tú ves el corazón que yo tengo Y agradecido por donde me pusieron Oye, esta es una dedicación Guas, ya saben, pa'l Franky Chile, Denver, pura lumbre Hasta la joya, a huevo Maldito y bendito, dos, lumbre Arregla, recorre Quiero mandar un saludo, pero lo firme no más Muchos o pocos, pero firmes Carnal, ahí estamos Comando exclusivo Macabélico, Ricardo Comando exclusivo Es el tiempo carnal Con el tiempo carnal Ya sabes No, con calma la verga Ya se armó Ya sabes Gracias Por la oportunidad